Autoridades colombianas investigan el asesinato del líder ambientalista Carlos Aldairo Arenas Salinas, quien promovía la Ruta del Cóndor, con lo que se suma a la lista de muertes por defender sus tierras y el medio ambiente. Arenas Salinas fue atacado por dos hombres armados que llegaron a la finca El África, ubicada en el norte del Tolima, una zona rural del centro-oeste de Colombia. Su asesinato se suma a la lista presentada por la organización no gubernamental Global Witness, la cual denunció en julio pasado que 164 personas murieron por defender sus tierras y el medio ambiente de industrias como la minera, la tala y agroindustria en 2018. En ese entonces dijo que se trataba de más de tres asesinatos por semana, aunque la cifra real posible era mucho mayor debido a que los casos suelen no documentarse ni investigarse. Los países con el mayor número de muertes relacionadas con la defensa del medio ambiente son Filipinas, Colombia, India, Brasil, México, República del Congo, Irán y Honduras. El informe anual de Global Witness sobre ataques contra defensoras y defensores de la tierra y el medio ambiente señaló que América Latina es la región donde se cometió más de la mitad de los asesinatos.